Yo, 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 de más freestyle, eh, vale noche, vale rayo Columnas de oro y ascensores de cristal como en el cine LIS Dejo que DHC cocine clips Mi bitch no sube reels, JT sin edits La miro como un BM en el dealership A 50 por la playa escucho TLC Lo hacemos en el suelo del Airbnb No llevan a debajo de mi cama y de TT Henry Le veo los tatuajes como un libereí Está de alfombra roja con un Prada ajustado Se le ha acercado tu pana y el pana se asustaba Se le quedaba grande como 2XL Llegó, cogió, se dio la vuelta y le borró los DM Soy un mortal Pero esa diosa dijo semidios Si le hago un hijo sale un semidios Estaba improvisando sin seguir guión Me está gimiendo like Celine Dion Haciendo ceros en el parking de Spook De negro y plata pero no Spunk Solo sé hacer stunts Vine a salvar el mundo como Trunks Los high de super Skunk van con Asics en un Asics En un Asics coche de banquero Y adentro lleva el cuero como el delantero El estudio huele a gas de invernadero Todo verdadero y dentro donde sea como el cerrajero Pero es lo mejor que he hecho nunca de Una carrera larga como el Oro en Le Mans Por eso cuando todos se van Se bebe la última por los que no están Escribe clásicos que no lo serán Es por la mamá fuck todo lo demás